Sí, nosotros, digamos, como venimos trabajando ya hace un tiempo, fortalecer el tema de la transmisión de valores cristianos, de valores que hacen a nuestro quehacer cotidiano, el respeto a la solidaridad, ayudar al prójimo y tratar de llevar adelante diferentes proyectos que acerquen a los chicos a trabajos comunitarios. Realizamos proyectos solidarios con diferentes instituciones y trabajamos con charlas que nos vienen a brindar de diferentes instituciones también que tienen que ver con esto de respetar al otro, ¿no? De respetar la norma, de respetar la ley y saber de que si todos vamos hacia el mismo lugar y todos tenemos el mismo discurso, hay muchas cosas que se pueden cambiar y se pueden obtener logros muy positivos. Alfredo, a ver, muchas veces es un estigma que se pone, pasa algo y dicen los chicos de San Patricio y los chicos de Parroquial, los chicos de San Antonio, ¿cuánto de mal le hace eso a la institución? Yo creo que mucho, porque en realidad no son los chicos de un colegio determinado, ¿no? Digo, yo tengo mi hija y soy responsable como papá de lo que mi hija hace. Por más de que vaya a San Antonio, a San Patricio, a Parroquial, es mi hija. O sea, yo creo que en realidad deberíamos decir nuestros jóvenes de la ciudad, ¿no? Porque son nuestros como comunidad, como comunidad mercedina. Cómo trabajamos, cómo entre todos ahondamos criterios para que la familia desde el lugar que le corresponde, la escuela organizando desde el lugar de institución educativa y cada uno cumpliendo con su rol, tratar de que los chicos tomen conciencia de lo peligroso que es el tema de una agresión física, que para ellos por ahí es como que el adolescente se siente omnipotente, ¿no? Que no le va a pasar nada. Y lamentablemente tenemos demostraciones en lo cotidiano de chicos que salen lastimados en la moto, en una pelea y no se cuidan. Entonces, ¿cómo valoramos la vida? ¿Cómo nos respetamos? ¿Cómo trabajamos entre todos para que el chico tome conciencia de que la vida es una y que es importante vivirla bien, ¿no? La última. Usted que está en el contacto diario con los jóvenes, ¿ve algún tipo de mejora, de cambio, de asimilación de valores? O lamentablemente se ve que el trabajo de los padres todavía no alcanza. No, sí, sí, sí. Yo creo, estoy convencido de que, de hecho, ya llevamos cuatro años en la institución. El equipo directivo y nosotros notamos un cambio muy grande. Y creo que en la sociedad se ven cambios importantes y grandes con respecto al comportamiento de los chicos. Sí, falta un montón, sí, nos falta mucho. Pero la base que tienen los chicos y sobre todo para la escuela, este desafío de tener presente que se puede cambiar, que se puede mejorar, es fundamental. Si no como escuela, digamos, si nosotros como escuela perdemos esa idea de que podemos educar distinto, que podemos trabajar diferente, que los valores que se pueden transmitir tienen que ser transmitidos de otra forma y tienen que ser mostrados como válidos, el respeto, la solidaridad, el otro, el prójimo, como prójimo en sí, entonces, ¿no? Es como que ahí sí perderíamos. Yo estoy convencido de que los chicos tienen todo para cambiar. Quizá los grandes deberíamos empezar también a comprometernos cada uno de su lugar en un trabajo más firme, más sólido y más concreto de transmitirle los valores, ¿no? Nosotros como escuela lo hacemos. Vos nos has acompañado y nos has visto en muchas actividades. Y yo creo que si todos ponemos nuestro granito de arena hay muchísimas cosas que se pueden seguir cambiando e indudablemente que los chicos tomen conciencia de que se puede estar mejor. Ellos tienen también herramientas para hacerlo, pero nosotros los adultos tenemos que guiarlos. Para eso somos adultos, ¿no? Ese es el rol.